Hace pocos minutos se conoció de la captura del alcalde de Barranca Bermeja en la ciudad de Bogotá y de la gestora social en Barranca Bermeja. Muchas son las especulaciones que subsisten frente a los motivos de las capturas. Recordemos que el alcalde de la ciudad fue investigado por varios audios que habrían sido obtenidos mediante interceptaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación, que pondrían en evidencia lo que sería una campaña adelantada por la Administración para entorpecer el desarrollo de la consulta de revocatoria del mandato del alcalde. Además, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación contra el alcalde al inicio de este año por presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio de cooperación suscrito desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social del municipio. Estas son las investigaciones que se adelantan contra el mandatario de los barranqueños y que estarían relacionadas con la captura que se dio a conocer el día de hoy.